Así como se marchitó aquella bella flor, así murió mi amor por ti Cuando me dijiste que tú nunca me amabas Y la soledad se adueñó de mí y me refugió en el licor Dime dónde estás, maldita mujer En el mundo de los verdaderos estrellas Se siente y se escucha Somos sobre el ser Somos sobre el ser El orgullo boliviano Amigos por favor, no cervezas más Solo quiero tomar, solo quiero morir Me entregué mi amor y todo parraqué Pero se marchó, se fue con otro amor Maldito amor, maldito querer Por amarte a ti, vivo en mi soledad Rafa de Selena Amigos por favor, no cervezas más Solo quiero tomar, solo quiero morir Me entregué mi amor y todo parraqué Pero se marchó, no cervezas más Pero se marchó, se fue con otro amor Maldito amor, maldito querer Por amarte a ti, vivo en mi soledad Amigos por amarte a ti, vivo en mi soledad Amigos por amarte a ti, vivo en mi soledad Amigos por amarte a ti, vivo en mi soledad Amigos por amarte a ti, vivo en mi soledad Si me ves tomando, no murmures Si me ves llorando, no me critiques por favor Como por una decepción Como por esa maldita mujer Unos toman de alegría y un por una decepción Tomando en las cantinas perdido en el licor Unos toman de alegría y un por una decepción Tomando en las cantinas perdido en el licor Para mis fans, los imparables y las cariositas Willy Ortega, Edwin Churata, Norma Condori En Buenos Aires, Argentina Altamar Producciones, Verónica Valencia En La Paz Bolivia Unos toman de alegría y un por una decepción Unos toman de alegría y un por una decepción Unos toman de alegría y un por una decepción Unos toman de alegría y un por una decepción Unos toman de alegría y un por una decepción